Entonces, bueno, durante casi 10 años me dediqué a la dirección de arte en publicidad y durante todo ese tiempo, a pesar de que yo sabía que mi diseño era funcional o que servía para lo que estaba hecho, yo nunca, personalmente, nunca quedaba conforme. Siempre decía, ¿por qué no me gusta? O nunca pude lograr un diseño que me gustara, que me satisfaciera. Bien, entonces, un día, ya no recuerdo cómo, pero me di cuenta que tenía un conflicto y sucedía que mi filosofía personal es como anticonsumismo. Odio que me metan una marca en la cabeza y era lo que yo estaba haciendo. Entonces, es ahí en donde descubrí que estaba ese conflicto. Odiaba las marcas y yo le metía marcas a la gente. Entonces, después de pensarlo, meditarlo, analizarlo, decidí renunciar al diseño. Decidí renunciar, y claro, lo estoy diciendo en pocas palabras porque llevamos un poco deprisa, pero fue un momento muy importante en mi vida porque decidí renunciar. A los 10 años de background que traía de diseño, decidí renunciar al diseño mismo, que me gusta mucho, me gusta la comunicación visual. Y entonces, inmediatamente, pues, renuncié a la agencia donde yo estaba trabajando. Después de que salí de la agencia, me dediqué unos, creo que dos años todavía por mi cuenta, trabajando bajo el nombre de Guacamole Project. En el medio a mí me conocen como, soy más conocido, creo, por Guacamole que por mi nombre, precisamente por esa firma. Entonces, cuando sucedió ese hasta aquí, fue que dije, bueno, no voy a hacer más diseño y no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues voy a trabajar por encontrar eso que me gusta, o por trabajar en lo que realmente me gusta. Y así como en las películas, agarré todo lo que estaba en el escritorio y lo dejé completamente limpio. Me acuerdo perfectamente, era una noche, aquí hay diseñadores. Ustedes saben, aunque tengamos 10 metros de espacio, trabajamos en 10 centímetros. Todo lo demás son tiliches. Pues así estaba mi escritorio, recuerdo perfectamente esa noche. Tiré todo y dije, ok, aquí vuelvo a empezar. ¿Y qué es lo que realmente me gusta? Y no lo pensé mucho, me fui a lo simple. Y solamente recuerdo que dije, bueno, a mí me gusta la música. A mí me gusta viajar. Y algo que me gustaba mucho también, y perdón si me emociono, pero es que estoy ahora empezando a recordar ese momento que realmente fue difícil, sí fue muy difícil haber tomado esa decisión. Y fue cuando dije, ok, voy a volver a empezar con la foto, que es algo que siempre me gustó desde que estuve en la universidad. Lo hice por hobby. Solamente tomé foto 1 y foto 2, que te la dan a chaleco. Lo seguí haciendo por hobby, pero me gustó. Y se me quedó como un gusto personal. Entonces tenía en el escritorio la fotografía, la música que me apasiona y los viajes. Dije, bueno, pues voy a ser entonces fotógrafo de música, fotógrafo de viajes. ¿Y cómo puedo llevarlo de una manera profesional? Pues, dije, pues para las revistas. Entonces fue que tenía yo unos ahorros. Dije, bueno, pues me voy a ir a Nueva York, primero para conocer y porque me gusta viajar. Voy a comprar mi equipo digital porque me tocó justo el momento del cambio. Todo mi equipo era analógico y fue cuando empezó a surgir. Mi primer cámara fue una Rebel, la 300 creo que era, de una marca que empieza con C y termina con Anon. Entonces compré equipo básico, no tenía mucho dinero, pero compré el equipo básico que me podía funcionar. Y llegando aquí a México dije, bueno, pues ahora, ¿ahora qué? Necesito hacer un portafolio, necesito hacer una carpeta que muestre lo que realmente sé hacer. Sabía que no estaba empezando desde cero, porque pues 10 años de comunicación visual, aunque mis medios eran gráficos, pues me daba cierta ventaja. Ya sabía de qué estábamos hablando. Ahora nada más era como hablar en otro lenguaje. Ya no eran gráficos, ahora eran imágenes. Y muchas veces ya no las construía yo, tenía que salir a buscarlas. O bueno, quiero decir, sí las construía, pero no las hacía yo, como el gráfico. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo voy a entrar? Hablaba, empecé ahora a los lugares, a los conciertos. Oigan, me pueden acreditar porque quiero tomar unas fotos. ¿De qué medio eres? No, trabajo por mi cuenta. Ah, no puedes pasar, tienes que ser un medio acreditado. Y entonces, no podía entrar muy fácil a los eventos. Entonces, lo que decidí hacer para empezar a hacer esa carpeta fue irme a los eventos de la calle, a los que hacen las delegaciones, los municipios, el festival del Día de las Madres, esas cosas. Entonces, mi fotografía al principio tuvo, porque no tenía de otra, tuvo que ser un poco callejera. tenía que, aún sin contar la acreditación de los mismos eventos públicos, yo tenía que buscar esos momentos diferentes, o tenía que ver la manera de resolver, de resolver, hacer esa carpeta. Y además, sobre música y sobre viajes. Les voy a pasar ahorita un primer folder, bueno, una primer serie de imágenes. No están en orden, están simplemente vaciadas a la carpeta. Yo le denominé curiosidades, porque es precisamente todas esas cosas que me encontré al empezar, al tratar de ver por dónde empezaba. Algo que me gustaría es que no tomen esto como una conferencia, sino más como una charla. El que quiera interrumpir, en cualquier momento, hágalo. El que quiera decir lo que quiera, que no sea tan formal el asunto, ¿ok? Gracias. 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 Algo que les recomiendo, lean los títulos de las fotos, porque me gusta mucho jugar con el concepto, el título, lo que ven, ya se darán cuenta. Gracias. 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 De esos chiquitos, individuales. Entonces, a todos los lugares donde yo iba, iba al libro, al principio, obviamente, era de todo, no podía dividir mucho. Después empecé a, dije, bueno voy a empezar a probar animales y me iba al zoológico y era tratar de hacer siempre algo distinto. Entonces. En uno de esos, les voy a platicar esa… mi primera experiencia, yo en realidad mis especialidades son conciertos, es música, o bueno, es lo que realmente me gustó desde el principio y es lo que más he desarrollado. Les voy a platicar esa primera experiencia que tuve al entrar a un concierto y fue en el concierto de Panteón Rocopó en el Zócalo, ya ni recuerdo en qué año, pero estaba yo con mi cámara, llego a donde era el pase de prensa y pues le dije a la señorita, oye, no me dejes pasar, yo quiero tomar unas fotos, apenas estoy empezando, ¿de qué medio eres? No, pues te bajo por mi cuenta, no, no puedes pasar. Y ágale, déjame pasar, y estuve insistiendo, insistiendo, insistiendo y no me dejó pasar. Total que bueno, dije, bueno, les voy a estar por aquí y afuera. Entonces yo creo que le ablandé un poquito el corazón que me vio, que estaba tomando fotos desde la barrera, de que en realidad yo no veía al grupo porque estaba la bocina y nada más cuando se acercaba el cantante y le hacía así, ahí era cuando yo lo tomaba. Y estaba yo viendo el pasillo entre el escenario y las personas que estaban detrás de la valla. Entonces a partir de ahí empecé a tomar las fotos. Vieron a la chica que tenía la iguana, fue en ese concierto precisamente. Y entonces me volví a acercar, todavía no he terminado el concierto, le dije, bueno, ¿qué, me vas a dejar pasar o no? Me dice, no, no puedes pasar, no eres de ningún medio. Digo, bueno, ¿cómo sabes que no tienes al mejor fotógrafo de México enfrente y no le das la oportunidad? Me dice, no, pues es que no, no te puedo dejar pasar. Digo, bueno, ¿qué, no necesitan fotógrafos? Me dice, sí, pero lo que no tenemos es presupuesto. Digo, bueno, te las dejo gratis. Y saca su tarjeta y me dice, bueno, visítame en la semana. Digo, pero ¿para qué te voy a visitar si no voy a llevar fotos, si no voy a llevar que enseñarte? Déjame pasar y nos vemos en la semana para enseñarte las fotos. No, no puedes pasar, no eres de ningún medio. Digo, no puedes ir. Bueno, pues ya, puse cara de El Gato con Botas, el Shrek 2. Yo ahí con mi cámara tomando fotos, me la hacía de patitas, etcétera, hasta que por fin creo que la ablandé y nada más me ve así como y me saca una pulsera y me la da. Yo, bueno, feliz, era mi primer concierto y mi primer pase abajo del escenario. Y a la hora que llego, estaba todo de picada, o sea, súper, no se veía nada, todo, nada más me tomaba las rodillas y entonces mejor me salí y desde afuera estuve tomando las fotos, pero ya con gafete, digo, con pulsera, ¿no? Y curiosamente las mejores fotos que salieron fueron las que yo tomé desde afuera. Efectivamente la fui a ver en la semana, le imprimí las fotos y las imprimí no nada más para enseñárselas, sino para regalárselas. Entonces se las di, nada más las di. Ah, bueno, perdón, no dije quién era, no voy a decir quién es realmente, pero trabajaba en el gobierno, en el, en comunicación social del Distrito Federal, ¿no? En la de, se encargaba de hacer los eventos de la delegación Cuauhtémoc. Entonces, cuando ve las fotografías, pasando, y me dice, espérame tantito, y se va con las fotos, y regresó como en diez minutos, y me dice. Pero me dijo, y le digo, uy, ¿pero eso es por evento o eso es por mes? Me dice, no, por mes. Le digo, no, pues es que eso es muy poquito, o sea, me vas a amarrar aquí y pues no me va a alcanzar para todos mis gastos. Digo, pero te propongo algo, ¿por qué no me acreditas ahora a todos los eventos que tú hagas y yo te regalo fotos y las subes al sitio web de la delegación? Ah, órale, me parece buena idea. Entonces fue un buen trato porque así ya podía entrar a los eventos que eran los que se hacían en el Zócalo o en cualquier plaza de la delegación Cuauhtémoc. Afortunadamente en ese tiempo fue cuando tocó Café Tacuba y que rompió el récord en el Zócalo, ¿se acuerdan? Tocó Carlos Santana. Entonces fueron unas grandes oportunidades que tuve para tener en mi portafolio a personajes que pues que hacían ruido. Y entonces ya llegaba yo, pues mira, yo tomo fotografías en estos conciertos y pues cuál, nada más me tocó coincidir en esos, ¿no? Pero la gente pudo darse cuenta que había pues algo en esas fotos. Pero aún así no me dejaban pasar todavía, como que no veían para quién o para qué, porque yo era freelance, entonces, bueno, independiente. Entonces creía que pues nada más pasaba como fan. Y entonces la manera que al principio traté de, o que intenté para que me dejaran pasar, era que les regalaba mis fotos. Entonces a la mayoría les obsequiaba o les pasaba mis fotos. Y pues era la manera en como poco a poco fui haciendo un poco más de portafolio. Ahorita les voy a pasar el portafolio de música. Perdón, ¿no les distrae eso? Y bueno, así fue como empecé a hacer un poco de portafolio de música. Y cada vez podía pasar a un evento más importante porque ya había fotografiado a dos importantes. Y entonces era lo que iba mostrando. Y en mi siguiente, y siempre, siempre cargaba mi álbum de fotos. Obviamente cada vez con grupos más conocidos o de más, cada vez iban desapareciendo más las callejeras y se iban incorporando fotografías de música. Andamos un poco cortos de tiempo, entonces les voy a pasar de una vez todas las fotografías que seleccioné de música. Hay nuevas, hay viejas, pero se van a dar cuenta que en realidad el estilo se empieza como a desarrollar desde el principio. Gracias. 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 Bueno, es un poco complicado hablar en 50 minutos de casi seis años de trayectoria y de todas las cosas que pasan, pero otra de las cosas que, bueno, al mismo tiempo mientras yo hacía esto, yo hacía esto de irme metiendo cada vez a conciertos, regalando mis fotos, haciendo intercambios, y bueno, poco a poco empezaron a salir los negocios, etcétera. Paralelamente, yo ahorraba, siempre he sido muy ahorrador, porque prefiero, en vez de irme a meter a un ántoro y gastarme lo que me gaste, prefiero, prefiero mejor ahorrarlo y pagar el tanque de la gasolina, o irme y lanzarme a un pueblo por ahí a perderme y tomar fotos. Entonces, lo que, mientras hacía esto también, me iba de viaje y con los amigos o cuando sabía que alguien se iba por trabajo, oye, llévame, ¿no? Y, pues bueno, me le pegaba a tomar fotos y entonces empezaba a construir también imágenes o hacía reportajes sobre lugares específicos e iba a las revistas a ofrecerlo, a ofrecer el artículo. Entonces, también medio escribía o le pedía a alguien que me echara la mano, porque no soy, creo que mejor con las imágenes que con las palabras. Pero, bueno, el chiste es que al mismo tiempo estuve ofreciendo mi trabajo en lo que fueron las editoriales. Entonces, rápidamente les muestro también una muestra ya más pequeña de fotografía de paisaje y de viajes. Gracias. 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 Desde que yo decidí renunciar al diseño para dedicarme por completo a la fotografía, mi objetivo siempre ha sido buscar el estilo, un estilo, o descubrir si realmente el estilo es necesario o no. Claro, esos ya son diálogos conmigo mismo. El hecho de salir a buscar una fotografía en diferentes ámbitos, en diferentes entornos, de salir a romper un poco con todas esas ideas que tenemos. Tengo muchísimas fotos más de diferentes temas en donde me he dado cuenta que en realidad, al menos ese es mi punto, mi idea principal, perdón, esa es un poco mi ideología. Al tocar tantos temas, al empezar a buscar ese estilo, me di cuenta que en realidad mi estilo es no tener un estilo, es buscar romper el estilo, porque precisamente me da la oportunidad de un día tomar un concierto, al otro día tomar un paisaje, al otro día estar aquí conviviendo con la gente y entonces tomar un retrato, robar una escena. mi formación siempre fue un poco más comercial, el diseño tiende a ser objetivo, no es como el arte que es subjetivo, el diseño tiene siempre una intencionalidad, mi formación fue de diseñador, entonces al momento que yo paso a la fotografía, toda esa metodología la traje y descubrí que me gustó. Entonces, en todo el trabajo que he realizado hasta la fecha, me doy cuenta que el objetivo, que mi objetivo es tratar de romper el estilo, pero siempre con una intencionalidad, comunicar esas sensaciones, esas emociones que todos tenemos como fotógrafos. Perdón, voy a tener que cortar porque nos queda muy poco tiempo, pero quiero mostrarles unas fotos que estuvimos haciendo durante estos dos días, espero que les guste. Gracias. 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 Bueno, ahí creo que termina esta serie de fotografías. Pues bueno, para terminar esta conferencia, yo los invito a que tomen la iniciativa de buscar imágenes en la vida cotidiana. Ahí es en donde uno aprende a ser fotógrafo. Los estilos en realidad son solamente protocolos, pero al final no importa de qué se esté hablando, no importa cuál sea el tema, un estilo creo que en realidad es como una extensión de tu propia persona, de lo que tú piensas, de lo que tú haces y de la congruencia o de la sinergia o de la congruencia que logras con ambas cosas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, antes que nada, felicitarla porque me gustaron mucho sus fotografías, no conocía su trabajo. Y bueno, ya tengo una duda, por ejemplo, en un concierto es como que muy difícil fotografiar a un cantante, sobre todo los de rock que se mueven por todo el escenario y es como que un segundo que está la foto y quería saber si antes de que empieces a tomar tus fotos, tú ya tienes como que un preset de la cámara, voy a trabajar a esta velocidad con este tipo de colores, esta luz y a ver qué sale. Porque en lo que dices, no, pues esta necesita un poquito más de luz, ya se te fue la foto, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Es muy curioso, justamente es lo que platicábamos ayer en la noche, que en realidad la fotografía se hace sin cámara, o sea, la fotografía se hace en la cabeza. Justamente sucede eso, que es como el anticipo, bueno, el leer qué es lo que está sucediendo y tú desde antes de tomarla ya empiezas a dirigir un poco el conocimiento técnico. Es decir, si se está moviendo mucho sabes más o menos a qué velocidades está ese movimiento, ¿no? Entonces, como la fotografía en sí, el método fotográfico o la técnica fotográfica es muy sencilla, o sea, son pocos pasos, es fácil aprender que todos los movimientos van relacionados con la velocidad y que cada movimiento tiene una velocidad, entonces tú puedes disparar de acuerdo a cómo detectas el movimiento a ciertas velocidades. Lo mismo sucede con la entrada de luz y con la sensibilidad del dispositivo para captar esa luz. En realidad eso es la técnica fotográfica, es muy sencilla. Lo que más bien se hace es precisamente diseñar la imagen, bueno, sí, pensar la imagen, pensarla en términos conceptuales y en términos técnicos, para que precisamente ya nada más cuando te llevas la cámara al ojo es el click, pero ya en realidad sí está pensada la fotografía desde antes. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad son tres breves preguntas. La primera es si sigues trabajando de manera independiente como cuando tus inicios. La segunda es, bueno, tú estudiaste diseño y estudiaste todas las teorías de la composición. Uno que no ha estudiado eso, ¿cómo adquirir ese buen ojo para captar la imagen a través de la práctica o cómo? Tú dinos. Y la tercera, ¿qué equipo estás utilizando en este momento? Sí, sigo trabajando como independiente bajo el nombre de Guacamole Project. Una de las técnicas, bueno, al principio me faltó decir que también descubrí que soy autodidacta. Y que cuando me lancé a comprar mi equipo, era o compraba equipo o estudiaba fotografía. Y bueno, decidí comprar mejor equipo sabiendo que yo contaba con la habilidad de ser autodidacta. Entonces, un ejercicio que yo les recomendaría para los que empiezan y que era lo que yo hacía, es que cuando iba yo a un evento, por ejemplo, el concierto de Café Tacuba en el Zócalo, al día siguiente compraba todos los periódicos. Todos. Y compraba mis fotos contra las fotos de todos los periódicos. Eso me ayudaba, en primera, a conocer el estilo o la capacidad o la habilidad de cada fotógrafo, de cada medio. Me ayudaba a estudiar un poco también el tipo de fotografía que desarrollaba cada periódico o cada revista. Y ahí era como yo me medía. Era cuando yo decía, ah, ok, a ver, ¿quién fue el que tomó la mejor fotografía? ¿Y por qué es la mejor o por qué gusta más? Y entonces es cuando empiezas como a... Bueno, yo así lo hacía, es que empezaba a desmenuzar un poco la composición, el color. Sacaba lo mejor de cada una de esas fotografías. Y que pues eran más de diez o doce los periódicos. Entonces, poco a poco era como el querer ser el mejor de esos doce. Algunas veces me gustaba el resultado, otras sabía que me tenía que hacer falta. Y así era como aprendía poco a poco de los demás. Otro ejercicio que siempre también hice, y hasta la fecha sigo haciendo, aunque creo que ahora me toca como más un poco compartirlo. Es que, no importa el evento, pero pongo el ejemplo del concierto. Al momento que un fotógrafo de los que yo veía como experimentado, se ponía así con la cámara, y entonces yo también me ponía así, pero en realidad yo no veía lente, yo veía la lectura que él ponía. Para entonces yo ponerla en mi cámara y ver si a mí me salía con esa misma lectura. Y no, no me salía. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si tenemos la misma cámara, si pongo el mismo ISO, la misma velocidad, ¿por qué a mí me sale como movida? Y entonces fue cuando empecé a estudiar, siempre he sido bastante observador, por lo mismo yo creo que soy autodidacta, o que me permite ser autodidacta. Y entonces empezaba a ver la manera en cómo cargaban el lente, cómo se paraban al momento de tomar la fotografía. Y creo que también eso, bueno, en este momento ya te puedo decir, todo cuenta, todo cuenta. La manera en cómo agarras, en cómo respiras, en cómo te mueves, todo cuenta absolutamente. Esos son buenos ejercicios que recomiendo. ¿Alguien más? Ah, sí, perdón, el equipo que utilizo. Igual, empieza con C y termina con Anon. Y actualmente ya tengo la 5D Mark II, que es un modelo reciente. Aunque tengo que decir que el equipo no cuenta mucho. Yo empecé con la Rebel, que era el modelo, el primer modelo que hubo digital. Y muchas de las fotos que vieron ahí fueron tomadas con esas fotos. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, antes, con las cámaras que no tenían tanto rendimiento o que no estaban tan sofisticadas, pues tenías que tomar a 30, a 15, a 6, y corrías más el riesgo de que se moviera, porque no podías subir a un ISO 800 porque ya te salía el ruidazo, pero durísimo. Entonces, tenías que tener un poco más de cuidado. Ahora, con estas cámaras, que ya te permiten usar un ISO 1600, 3200, y que el ruido casi no aparece, pues entonces ya puedes disparar a 60, 125, es mucho más rápido. Y, pues bueno, ya no te preocupas tanto por el, me paro, dejo de respirar, disparo. O sea, ya como que ahora puedes moverte. Entonces, empiezas a experimentar con otro tipo de cosas. ¿Algo más? Sí. Como fotógrafo independiente, ¿se vive bien? Es decir, sé que es difícil, ¿no? O sea, una carrera así es difícil, ¿no? Sobre todo el llegar a hacerte, pues una, pues reconocimiento, ¿no? Y yo sé que muchos van por otro tipo de fotografía, ¿no? Pero como fotógrafo independiente, es decir, se vive, no para hacerte rico, ¿no? Pero de una manera, pues que bien. En realidad, como fotógrafo, como lo que quieras, de manera independiente, vas a vivir de acuerdo a como tú te mueves. A la manera en como te relacionas con los medios, en este caso. Por supuesto, la calidad de tu trabajo cuenta. Pero son muchos los factores. No sé si, bueno, los que estuvieron ayer en la conferencia de Mauricio. Sucede que muchos de los fotógrafos tenemos ese, pues yo no sé si es defecto, que muchas de las cosas las hacemos por pasión. En mi caso, descubrí que el hacer fotografía de música no fue solamente una pasión, sino un vicio. Es decir, cuando me salía un concierto, o sea, que venía un concierto y decía, ese concierto lo tengo que cubrir a fuerza. Y me salía una cobertura para un evento de alguna empresa privada. La empresa privada me pagaba por tomar esas fotos. Y ir al concierto a cubrirlo era nada más una invitación como prensa para cubrir el evento. Siempre terminaba en el concierto. Y entonces, obviamente, no tenía dinero para... Bueno, suficiente dinero para cubrir mis gastos. Y hasta que ya decía, no, ya estoy haciendo demasiada música. Y entonces, volvía a... Pero eso es porque fue mi caso. Hay personas que tienen un negocio paralelo que les produce más dinero. Pero lo que pasa es que sí, la fotografía es mucha pasión. Entonces, si no se tiene el cuidado de marcar la raya de hasta aquí es negocio, hasta aquí es pasión y de saberlo combinar, yo creo que sí puedes vivir siendo independiente de la fotografía. Pero, por ejemplo, eso fue algo que también debí de cuidar un poco. Es que yo dejé la publicidad porque no quería la publicidad. Y es justamente donde está el dinero. Quiero decir, donde se mueve más dinero. En todos lados hay. Pero ahí es donde se mueve un poco más de dinero porque haces unas fotos de producto y entonces se pagan de diferente manera. Tienen otras características. Nada es bueno ni malo. Simplemente tiene otras características. Yo decidí no acercarme a la publicidad. Y por eso es que entonces salía a las calles y era la música y eran los viajes y era todo lo que no me llevara a la publicidad. Pero debí haber cuidado ese aspecto de, ok, quiero hacer esto, pero necesito dinero para satisfacer un gusto. Bueno, tendré que entonces hacer unas fotos comerciales para poder tener dinero para hacerlo personal. Que eso fue lo que a mí personalmente me falló. Y tuve, pues... Sí, la verdad es que sí me la pasé de repente medio difícil porque no tenía dinero por andar metido en los conciertos. ¿Qué tan fácil o qué tanto se dejan los medios en México vender una fotografía? Es decir, tú llegas, vendes la fotografía, la ofreces o previamente te pones en contacto con ellos, les dices que vas a ir a un evento y les mandas el trabajo. Esa es una pregunta. Y otra, ¿en México sí se da? Es decir, tú puedes llegar con algún medio, no quiero sin nombres, pero con algún medio llegas y les ofreces una foto y la pagan bien o no. Uy, pues también es otra pregunta. Es que aquí hay editorial y no quiero contestarme. Ah, no, bueno. Sí, es un poco complicado, sí es complicado, porque cada vez, además cada vez hay más fotógrafos, porque hay más equipo, porque hay más talento, porque hay más opciones. Entonces... Ah, ok. Ok. Bueno, este... ¿Qué? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Bueno, sí, es un poco complicado, porque es un poco sacrificado. Las prácticas de que a veces el promotor le paga a un fotógrafo para que reparta el material a todos los medios que lo soliciten, por ejemplo, eso a veces hace que las revistas, pues ya tengan asegurado un material y ya no tienen que pagarle a un fotógrafo por ese material. Sí, es que va a empezar lo de Movistar, entonces... Pero bueno, podemos platicar acá afuerita después. Gracias.